Si bien, en teoría, los Zeppelins son súper seguros, lo que más recordamos de ellos son accidentes. El más conocido fue en 1937, cuando el LZ-129 Hindenburg intentó aterrizar, pero se prendió fuego y fue totalmente destruido. A bordo había 97 personas, de las cuales 35 fallecieron. Y si bien desde ese momento se dejaron de utilizar tanto, básicamente porque el mundo entero había visto a uno prendiéndose fuego y destruyéndose por completo, en Argentina también tenemos una historia con un dirigible y también tiene un final un tanto trágico. En los años 90, la empresa láctea La Serenísima compró un dirigible para hacer una campaña publicitaria en toda Argentina. La vida del Zeppelin de La Serenísima fue perfecta hasta noviembre de 1996, cuando después de intentar esquivar algunas condiciones climáticas completamente agresivas, fue alcanzado por fuertes vientos. Si bien la tripulación intentó desinflarlo, el Zeppelin terminó impactando contra el piso y destruyéndose por completo. Por suerte, toda la tripulación salió ilesa.